Espero que esta vez puedas empezar de cero y que las cosas si te salgan bien Espero que estés feliz, que desde que estás con ella ya no pienses ni un poquito en mí Que de la noche a la mañana se te olvide la versión que me contabas Que de la noche a la mañana tenga lo que tú decías que le faltaba Que no te acuerdes de mí con ninguna canción, que no le digas mi nombre por equivocación Que a ella si le sepas pedir perdón Que nunca quieras soltarte como yo te solté, que de repente sea buena Y tú ya sabes que, que le repito cien veces que es mejor que yo Que a ella si la quieras Como a mí no Como a mí no Espero que todo sea verdad, ser honesto por primera vez no te caería mal Espero que tengas la razón y que ganes a pesar de los pronósticos Que de la noche a la mañana sus amigos no se acuerden que te odiaban Que de la noche a la mañana de quererle para siempre te den ganas Que no te acuerdes de mí con ninguna canción, que no le digas mi nombre por equivocación Que a ella si le sepas pedir perdón Que nunca quieras soltarte como yo te solté, que de repente sea buena Y tú ya sabes que, que le repito cien veces que es mejor que yo Que a ella si la quieras Como a mí no Como a mí no Como a mí no Como a mí no Espero que esta vez puedas empezar de cero y que las cosas si te salgan bien